Se despierta el centrado de dolor Entre ruinas, la tos y soledad El infierno, otro día más Y los temores que nunca le abandonan Y a partir de ahí intentando sobrevivir Y no ha perdido todo, nada le acompaña Sus cicatrices recuerdan el pasado Y los golpes que sigue sufriendo en el presente Es hijo de la guerra, víctima del odio Sufre su calvario solo por ser pobre Es hijo de la guerra, víctima del odio Sufre su calvario solo por ser pobre Huye de sus sombras sin mirar atrás Ráfagas de miedo inundan el lugar Su familia se ha perdido, ya no volverán Solo los caidores le están esperando Han su estado perdido, buscados de cobijarse Sin ojalá y su familia no le queda nada Solo tiene 15 años y mucha vida Sus desmayas y lloran recordar a los que han quedado en las batallas Es hijo de la guerra, víctima del odio Sufre su calvario solo por ser pobre Es hijo de la guerra, víctima del odio Sufre su calvario solo por ser pobre Un saludo Estimulio Gracias por ver el video.